¿Está bien entonces? Les doy la bienvenida oficial a la clase del día de hoy, última clase de agosto, al menos para mí, porque con ustedes cierro la jornada del día martes, clase 25 en lo que va del año, dirigida por supuesto a todos los segundos medios, sin embargo específicamente en esta ocasión al segundo año medio A del Colegio Inglesa Luis Gonzaga. Tal cual como iniciamos la clase anterior chiquillos, partimos una unidad nueva, importantísima en segundo medio, les va a hacer mucho sentido a medida que vayan avanzando ya en los contenidos el por qué trabajamos desde el elemento mínimo que compone cierta esta química orgánica para poder expandirlo a una familia más grande. Entonces, ¿Cuál es el título de la clase de hoy? Hoy día vamos a ver la hibridación del carbono. ¿Qué será una hibridación? ¿A qué corresponde en la química? Y específicamente en la química orgánica es lo que vamos a aprender hoy día. Pero para eso nos tenemos que trazar como siempre nuestro objetivo. ¿Qué es lo que yo espero enseñarles a ustedes? ¿Qué es lo que ustedes tienen que conocer durante esta clase? Es lo siguiente. Vamos a comprender la hibridación del carbono considerando las características de este. Es decir, chiquillos, ¿Por qué nosotros estudiamos al carbono en esta unidad que se llama química orgánica? Eso lo vimos la clase pasada. Así que nos ponemos el chip química y nos acordamos. ¿Por qué estudiamos al carbono? Vamos, vamos. Yo les dije en la clase pasada que la química orgánica tenía un integrante principal. ¿Quién era? Muy bien, muy bien. Excelente. El carbono. Por eso todos los objetivos que nos tracemos durante estas primeras clases van a estar referidos a él. Porque recuerden que la química orgánica es aquella rama de la ciencia que estudia los compuestos que tienen como elemento principal al carbono. Y este carbono, yo les dije en la clase pasada, ¿Cuál era su origen? ¿Cierto? ¿Cuáles eran sus principales características? Estuvimos trabajando. Entonces ahora yo los invito a que una semana hacia atrás y nos acordemos y activemos los conocimientos previos. A ver, ¿Qué es lo que ustedes ya manejan del carbono? Fíjense, en la clase anterior yo les estuve nombrando las características del carbono. Las más importantes son las que yo puse aquí en estos cuadritos de colores. La primera dice tetravalencia. ¿Qué significaba que el carbono fuera tetravalente? ¿Qué significaba que yo dijera que el carbono es tetravalente? Vamos, parece que se les olvidó toda la clase pasada o nadie me quiere responder qué significa que el carbono sea tetravalente. Revisen sus apuntes, ¿Ya? Y díganme, ¿Qué significa? Que tiene los cuatro electrones, ¿No? Ah, muy bien, Luis, que tiene cuatro electrones en su última capa. Excelente, Camila e Ignacia, que puede formar cuatro enlaces. ¿Qué tipo de enlaces? Recordemos que el carbono dice, ok, yo tengo cuatro electrones de valencia, que son aquellos que me van a permitir formar enlace, pero resulta que para poder formar ese enlace, yo necesito de un amigo que venga y me diga, seamos amigos, yo también tengo un electrón para compartir. Entonces, cuando se forma ese enlace, que es entre dos elementos, yo quiero que siempre ustedes comprendan. ¿Pueden ser elementos iguales? Sí. ¿Pueden ser elementos distintos? También. Hay un micrófono prendido aquí. A la serie la voy a silenciar. Ahí sí. Entonces, ¿Pueden ser iguales? ¿Pueden ser diferentes? Sí. En este caso, lo que nosotros vamos a estudiar son los enlaces que se forman entre carbono y carbono. Y había un amigo muy especial del carbono. ¿Cómo se llamaba? ¿Cuál era el mejor amigo del carbono? Ahí la Romy me respondió. A ver, ¿quién más me responde? El hidrógeno. Muy bien, Antonella, Camila. ¿Quién más estuvo aquí? La Romy. Sí, excelente. El mejor amigo del carbono es el hidrógeno. Y juntos van a formar una gran familia dentro de esta química orgánica que se llama la familia de los hidrocarburos. Los hidrocarburos, tiquillos, son todas aquellas compuestos que tienen carbono e hidrógeno. Y ellos, a su vez, se van a unir a través de estos enlaces. ¿Se acuerdan que yo les dije que estos electrones se compartían y formaban estas rayitas que son los enlaces? Pues claro, ¿qué es lo que va a ocurrir? Cuando nosotros tengamos la familia de los hidrocarburos, vamos a descubrir que dentro de ellas tenemos a los alcanos, tenemos a los alquenos y tenemos a los alquinos. Y en la clase del día de hoy vamos a comprender cuándo son alcanos, cuándo son alquenos, cuándo son alquinos, si el carbono se va a juntar con el hidrógeno en cada una de ellas, pero se van a diferenciar. ¿Y saben en qué? Se van a diferenciar en la cantidad de enlaces que ellos van a compartir. ¿Qué va a pasar cuando un carbono se une a otro? ¿Cuántos enlaces pueden haber ahí? Es lo que vamos a descubrir ahora. Pero para eso necesito que me digan si ustedes saben cuál es el concepto de hibridación. ¿Qué significa hibridar o híbrido? Aparte de lo que aparece ahí, ¿qué creen ustedes que es la hibridación? Por ejemplo, nosotros a veces escuchamos que dicen el colegio está implementando, no específicamente este, sino que cualquiera, un sistema de clases híbridas. ¿Qué es para ustedes eso? ¿Es ser algo híbrido? A ver, a ver, a nadie se le ocurre lo que es algo híbrido, chiquillos. Cuando hablamos de híbrido es como algo mezclado. ¿Me escuchan? ¿O me corté? Respóndanme. Respóndanme. Adiós.